Verte aquí es contemplar lo que fue y lo que será Mi vida, mi vida junto a ti Es claro que no pudo ser de otra forma, ya lo ves Mi vida estaba escrita así Te encontré y te perdí, tantos no hoy dicen sí Nuestro ensayo terminó, nuestro tiempo al fin llegó Mi vida lo dice el corazón Y no hubo espacio ni lugar que nos pudiera separar Cuando esperé volverte a ver, siento que es la primera vez Amor, me trapo aquí tu voz a tu lado Como soñé volverte a ver, entre tus brazos yo me siento bien Encuentro la razón de mi vida Tu recuerdo alimentó la esperanza que al final mis días tendrían tu calor Saber que estabas por ahí fue lo que me hizo seguir Cuando esperé volverte a ver, siento que es la primera vez Amor, me trapo aquí tu voz a tu lado Como soñé volverte a ver, entre tus brazos yo me siento bien Encuentro la razón de mi vida Nunca hubo un adiós, fue una pausa entre yo y yo Y en la historia de los dos Cuando esperé volverte a ver, siento que es la primera vez Amor, me trapo aquí tu voz a tu lado Como soñé volverte a ver, entre tus brazos yo me siento bien Encuentro la razón de mi vida Tu recuerdo alimentó la esperanza que al final mis días tendrían tu calor Saber que estabas por ahí fue lo que me hizo seguir Cuando esperé volverte a ver, siento que es la primera vez Amor, me trapo aquí tu voz a tu lado Como soñé volverte a ver, entre tus brazos yo me siento bien Encuentro la razón de mi vida Nunca hubo un adiós, fue una pausa entre yo y yo Y en la historia de los dos Cuando esperé volverte a ver, siento que es la primera vez Amor, me trapo aquí tu voz a tu lado Como soñé volverte a ver, entre tus brazos yo me siento bien Te encuentro la razón de mi vida Verte aquí es contemplar lo que fue y lo que será Mi vida, mi vida junto a ti Amor, me trapo aquí tu voz a tu lado